Amigos, ¿cómo están? Pues con un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer este mueble. Es algo así como un centro de entretenimiento. Las medidas son unos 70 de largo. 70 de alto en total. Va a llevar un soclo como de 10 centímetros. Y van a ser cuatro puertas. Aquí lo que se ve punteado y las rayas de aquí son unos entrepaños que van por dentro. Bueno, lo voy a hacer de este material MDF enchapado. De 16 milímetros. Lo voy a hacer de este material porque me sobró una hoja de este material y la voy a aprovechar. Aunque va a ser barnizado en color blanco y en combinación con otro tipo de madera. Pero bueno, por lo menos lo que es todo el mueble lo voy a hacer de este material. Bueno, pues aquí están las medidas. 46 de fondo. Este mueble en particular es para mí. Estuve viendo muchos diseños. De repente yo también hice algunos diseños. Pero bueno, al final de cuentas me hice bolas y preferí algo sencillo. Entonces, pues las medidas se ajustan a mis necesidades. Es lo que siempre les repito en los muebles que yo hago. Bueno, las medidas son de acuerdo a las medidas que me piden los clientes o a las medidas donde se va a colocar o a instalar. Entonces, bueno, en este caso estas medidas son las que yo quiero y las que se ajustan al espacio donde lo voy a poner. Entonces, bueno, por eso son esas medidas. Ya ustedes las podrán modificar. Bueno, pues vamos a empezar a cortar el material. Bueno, pues vamos a empezar a cortar el material. Bueno, amigos, ya corté lo que es la cubierta, los costados. Esta es una división. Acá va la otra. Entonces, me faltan las puertas. Pero bueno, las puertas las pienso hacer de esta duela de madera. Esta madera es de encino. Esta madera la saqué de unos polines que usamos hace muchos años como madera de simbra para una construcción. De hecho, aquí tengo todavía unos. Los voy a limpiar y voy a sacar más duela para que me alcance. Bueno, aquí están. Son estos polines. Hay que limpiarlos y, bueno, sacar... Seguir sacando más tiras. Entonces, bueno, vamos a... Voy a limpiar los polines y a sacar estas tiras. Voy a cortar los pedacitos de las puertas y pues voy a ensamblar. Voy a hacer esto hasta completar lo que es la altura de las puertas. Y en los costados también del mueble voy a cortar también otras tiras. Y también las pegaré en lo que es en los costados para que todos los costados y el frente del mueble sea todo de esta duela que voy a sacar. Ahorita nada más tengo estos dos pedacitos, pero bueno, voy a limpiar los polines y a empezar a sacar las tiras para completar lo que sea necesario para los costados y las puertas. Voy a limpiar los polines y las puertas. Voy a limpiar los polines y las puertas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ya estará listo. Y ya estará listo. Y ya estará listo. Aquí está. Y ya estará listo. Y ya estará listo. Falta detallarlas. Pero... Y ya estará listo. 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 aquí un saque en los costados a las puertas, y les pegué esta tirita, esta tirita se la puse aquí en cada costado, para evitar un poquito que se pandeen las puertas, porque como están formadas de pura duela y no tienen ningún bastidor alrededor, pues siempre tendrá a pandearse, entonces le puse esas tiritas para evitar un poco que se pandeen, este va a ser el interior de las puertas evidentemente, entonces lo que se va a ver por afuera pues no se verá esa tirita, ya las lijé, ya están detalladas, bueno ya nada más falta detallar lo que son los costados, la parte de arriba y la parte de abajo, pero para eso necesito que esté armado el mueble para poderlas ajustar, presentarlas en donde van, y ya posteriormente bueno, pues ya lijarlas muy bien de aquí, pero será hasta que arme el mueble, y bueno aquí aquí está también lo que es la cubierta del mueble, ahorita está, ahorita está hacia abajo, ustedes vieron, bueno, le pegué primero estas tiritas todo alrededor, y después se las puse con prensitas, no tienen ningún clavo, y después de eso, ya que secó, le puse esta otra acá, esta tirita delgadita, se la puse para, precisamente para tapar el canto del MDF y la unión de la madera, entonces es para que, para que se vea ya, como el cubrecanto, verdad, todo lo que es el frente, aquí lo vemos, ahorita ya es de noche, por eso está un poco oscuro, pero bueno, aquí está, esta es la parte de arriba, y pues ya, entonces ya también tengo lo que son los, los costados y la, y los dos, las dos divisiones que van aquí en medio, ya también ya están, ya están lijados, este es uno de los que va en medio, le puse esta tirita, porque esto va a ser lo que es el frente, entonces una puerta va a, este va a ocupar este, este espacio, y la otra puerta va a pegar aquí en esto, entonces si le hubiera puesto nada más esta pura pieza, sin esta tirita de madera, pues tendría que dividir aquí a la mitad, este, una puerta iba a llegar aquí a la mitad y la otra puerta hacia acá, entonces, por eso le puse esta, esta tirita, bueno, ya cuando esté armado el mueble de todas esas, todo esto me entenderán, ahorita no me entienden, pero bueno, también le puse esta tirita aquí de madera, estos son los que van aquí, van aquí en medio, y bueno, este es, este es uno de los costados, ya también aquí le puse esta, esta tirita de madera, para tapar lo que es el, el canto, porque si no, pues se vería aquí lo que es el MDF y la duelita, entonces esta es la parte, la parte de atrás del mueble, entonces aquí no, aquí no le puse, no hace falta, nada más lo que es al frente, entonces pues ya, ya están, ahora falta ya nada más lo que es, pues armar el mueble, pero lo voy a armar con, con el sistema Minifix, ya en una ocasión, en la fabricación de unas alacenas, por si gustan checar ese video, en la fabricación de unas alacenas, usé el sistema Minifix, que es, que consta de tres, tres piezas, es un perno, es una ruedita que se le llama excéntrico y es un, se me fue el nombre ahorita, es una piececita como hexagonal, en donde va atornillado el perno, pero bueno, ahorita se los mostraré, se los mostraré para que vean más o menos como, como va y armado este mueble, lo voy a armar así de esa manera, porque de esa manera lo puedo armar y desarmar el mueble, entonces como este mueble se va a subir a un segundo piso, pues va a estar, va a estar pesado, va a estar pesado y está un poco grande, porque mide unos 70 de largo, entonces pues decidí armarlo, perdón, decidí que se va a armar así con el sistema Minifix, ahorita se los muestro. 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 La ciudad de Bogotá No, 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 no. Gracias. 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 Ahorita ya lo tengo armado, voy a detallar las puertas, las voy a presentar. Y bueno, todavía le falta el soplo en la parte de abajo. Pero bueno, digamos que ya acabé lo que se me hizo un poquito más complicado. Tiene su chiste armarlo con esos pernitos y todo eso. Tuve por ahí algunos errores que tuve que irlos resolviendo sobre la marcha. Pero bueno, ya quedó. Ahí vemos, por acá adentro queda todo lo, todas las perforaciones, todo el exterior, no se ve ningún tornillo ni nada. Es la ventaja que tiene trabajar con ese tipo de accesorios. Todo va por dentro. Y bueno, no hay ningún tornillo ni por arriba, no hay nada. Bueno, entonces ahorita voy a lo que es, a instalar las puertas. Para que ya quede y bueno, a volverlo a desarmar para ya empezar a barnizarlo. Bueno amigos, pues ya terminé de instalarle las puertas. Ya está. Pues esto ya, ya está quedando. Nuevamente lo tengo que volver a desarmar completamente para empezar a barnizarlo. Bueno, aquí lo vemos. Pues esto ya, ya casi está listo. Voy a grabar! ¡Gracias! 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 Amigos pues ya terminé de barnizar esta es una de las puertas del mueble a esta le apliqué barniz de poliuretano primero le di una pasada de de barniz de poliuretano brillante por ambas caras, me esperé hasta el siguiente día, asenté con hija del 220, posteriormente le apliqué una mano más de barniz de poliuretano, pero en esta ocasión ya fue semi mate, no fue brillante, entonces pues bueno, digamos que nada más, así las voy a dejar, no utilicé fondo, fondo de poliuretano no utilicé, fue únicamente el barniz de poliuretano directamente sobre la pieza ya una vez entintada, entonces así se lo apliqué, y bueno, y se las muestro mi mate todavía está un poquito fresca, todavía no la puedo tocar, pero bueno, porque únicamente le dije a esas pasadas, bueno porque no quería cubrir completamente lo que era el poro de la pieza, esta madera de encino tiene un poro muy abierto, pero precisamente eso es lo que la hace que se vea muy bonita, digamos que eso es lo que luce en este tipo de madera, y pues bueno, recordamos que lo corté de polines ya viejos, y la intención era que se viera la veta marcada, con los nudos naturales de la madera, para que bueno, aquí está, así está todo lo demás, bueno amigos, esta es la cubierta, a la cubierta le apliqué primeramente primer, en nitro celulosa color blanco, posteriormente ya vieron el blanco estaña que utilizo para sellar todo el poro, se pule y, perdón, se lija, y nuevamente le apliqué más manos de primer, posterior a eso nuevamente volví a sentar con la lija del 220, una ligera pasadita nada más, le apliqué, le apliqué alrededor de tres manos de brillo directo blanco, es barniz de poliuretano, ahora es de color blanco, pues bueno, ahí está el soplo, aquí está la cubierta, bueno, les paso lo que le apliqué desde el inicio, a todo lo de color, bueno, le apliqué esta tinta al aceite, nogal americano, de la marca Sayarlac, después de eso, bueno, ya vieron lo que es a todo el exterior, lo que es al exterior de lo que es este, bueno, a las puertitas sí completamente y, pero lo que es al, me refiero a los costados del mueble y todo eso, le apliqué, pues este barniz de, de poliuretano brillante, una mano nada más, dije, me esperé al, perdón, me esperé al siguiente día para asentar con lija del 220 y termine dándole este barniz también de poliuretano, pero este es semi mate, ya les mostré la puertita, bueno, estos productos podemos que le apliqué a la cubierta, le apliqué el orgullo directo blanco, aquí lo tengo de la marca Sayarlac, este barniz viene con un catalizador, bueno, aquí en las instrucciones vienen los porcentajes, cuando ustedes lo compran, bueno, nunca te dan todos los componentes de lo que viene ahí, pero no, pero no te espantes, este, nada más lleva un, lleva lo que es este, la, lo que es la resina y en este caso, en las instrucciones me dice que este va al 100% y este va al 50% y un 20% de diluyente, entonces, pues bueno, respetando esa fórmula, pues ya, con eso puedes barnizar. Este es el primer de nitrocelulosa color blanco que apliqué primeramente para la cubierta y lo que es todo el interior del mueble, tanto el interior, o sea, como los fondos y los entrepaños, apliqué este sellador de nitrocelulosa únicamente, apliqué este sellador, apliqué una mano también, una mano bien dada, bien, se la recargué a todas las piezas y posteriormente ya que elige al día siguiente, asenté también con lija del 220 todas las piezas y volví a darle otra pasada más de sellador a todo lo que es el interior del mueble y al fondo entrepaños y ya eso fue todo. Gracias. 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 Goten. Gracias. Gracias. Gracias.